Todos los vídeos de Arcanos.com tienen una manera de llegar directamente a nuestro horóscopo de hoy. Fíjate en la esquina superior derecha. Aparecerá el mensaje Lee tu horóscopo de hoy. Púlsalo cuando lo veas. Si ya no lo ves, pulsa la pantalla o detén el vídeo. En la misma esquina superior derecha aparece un círculo con una letra I. Pulsa ese círculo. Ahora verás una fotografía y un enlace. Pulsa cualquiera de ellos. Ahora ya estás en el horóscopo de hoy de Arcanos.com. Es la manera más fácil de leer cada día los 7 horóscopos temáticos que tenemos para ti. Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Esta es la semana 26 de 2018. Comenzaremos a desplegar la primera capa de Arcanos del Tarot. Las 12 casas de la tirada horoscópica cuastrológica. 12 campos de la vida del ser humano. 12 zonas, 12 áreas de interés. De manera genérica con esta primera capa. Después iremos reforzando con las siguientes capas el análisis. Pero en cuanto a dinero parece Virgo que puedes cometer una imprudencia. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Vienen cambios en el plano laboral y puede que tengas que reforzar tu actividad para apoyar a un superior. Los solteros tienen que hacer un esfuerzo mayor. Están quedándose un poco. Y obviamente los resultados van a ser escasos si continúan así. Ya veremos más. En cuanto a parejas se les ve bastante bien situados. Saben lo que quieren. Esperemos que siga siendo así. Lanzamos entonces las primeras cartas para ver qué pasa en cuanto a dinero, negocios, finanzas para Virgo. ¿Crees que estás haciendo lo correcto? ¿Crees que estás bien encaminado y que lo que piensas hacer será un éxito total? Bueno, todos tenemos esa esperanza cuando iniciamos emprendimientos, pero no siempre ocurre. Y parece que hay cosas que no has calculado bien. Crees haber hecho lo correcto, pero no. Revísalo todo. No creas en el proyecto que tienes entre manos. No porque lo desmerezca yo con este comentario, sino como una recomendación de máxima precaución. El problema principal puede ser que este emprendimiento, este proyecto puede iniciarse en un mercado ya saturado. No hay muchos aquí. Hay multiplicidad de opciones similares. Y si eres uno o más del montón, ¿qué crees que puede ocurrir? Salvo que seas tú la luz que ilumine a todos, que destaques de una manera tan impresionante, que todos se vuelquen hacia tu producto o servicio. Parece que no es el caso. Parece que no has llegado a esa situación de excelencia, de espectacularidad. Mal no estás, pero no tiene la suficiente fuerza esto como para impresionar. Ten mucho cuidado entonces. Trabajador dependiente profesional de Virgo esta semana. Un superior te va a encargar una labor que quizás no te resulte grata. No es pues lo que tú quieres hacer. Te sientes preparado para cosas superiores y no te quito razón. Pero mira, hay ocasiones en la vida en las que uno se ve sometido a este tipo de situaciones de fuerza mayor, en las que hay que hacer lo que hay que hacer sin chistar, sin discutir, sin cuestionar. Te van a necesitar. Y si no te encuentran, si no ven que respondes al llamado que se te hace, ¿qué crees que puede ocurrir? En sucesivos eventos que hagan crecer a la organización, no serás incluido. Y si la cosa se pone más complicada, en un futuro puede que hasta prescindan de ti. Porque lo que buscan es eso, compromiso total. Entrega eso. Solteros de Virgo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Estás esperando demasiado tiempo para actuar. Una posibilidad de tener un romance está ahí y no la tomas. Si eres hombre. Lo que pasa es que parece que estás bastante ambicioso. Como quien dice, sí, se ve bien esta persona, pero no, yo espero algo mejor. Prefiero ser paciente. Prefiero no apresurarme porque para mí viene el premio mayor. Puede que sí, puede que no. Pero yo te digo que quizá estés prejuzgando de manera además muy cruel a la persona que ya está ahí. A tu disposición, prácticamente. Tiene un valor interesante. Y no te creas merecedor de todo como para que renuncies a opciones que ya están presentes en pos de algo que ni siquiera existe aún. Está en tu mente, en tu deseo. Es tu imaginación y punto. La realidad es esto. Por supuesto, decides tú si lo tomas o no. No seré yo quien te obligue. Si eres mujer. Has vivido muchas cosas. Decepciones, quizá una tras otra. Y un recuerdo muy fuerte, muy poderoso, llena tu mente. El problema es que parece que cada nueva persona que llega a ti le comparas con esta que es solo un recuerdo. Y hasta ahora pues todos pierden. Bueno, mira, esta cosa es tan clásica y tan complicada además de arrancar de la vida de uno. Pero tendrás que hacerlo porque si no, sola seguirás. ¿Quieres eso? Supongo que no. Pero hacia ello te encaminas si no te convences de una buena vez de que el pasado es pasado y no volverá al presente. Parejas de Virgo esta semana, novios, enamorados, esposos. Hay alegría, hay dicha, hay solidez. Pero pequeños conatos de pelea, discusión y falta de entendimiento pueden arruinarlo todo si eres hombre. Lo de ustedes se ve tan bonito en verdad. Tiene tan buen futuro, tan buenas posibilidades que sería un absoluto despropósito arruinarlo. Por cuestiones de mal humor, que uno se levantó con el pie izquierdo un día. O que por alguna razón pues hay algo que está ahí medio enredado en la mente y en el corazón. Pero bueno, la pareja no tiene por qué pagar. Comprende eso. Controla tu ira. Sé el señor de tus dominios en cuanto a actitud, emoción, decisión. Tu pareja necesita eso. Porque si no encuentra en ti esa firmeza de carácter, esa predictibilidad, ¿en quién? No le expongas a eso. Si eres mujer. ¿Estás dispuesta a perdonar a tu pareja? Parece que muchas veces ya. Porque encuentras razones para hacerlo. Han tenido momentos felices. Sí, es innegable. Pero hay que reconocer que se percibe cierto deterioro ya. Y eso hay que arreglarlo. Porque si permites que esto continúe tal cual, la verdad es que tu relación se puede perder por cosas absurdas, cosas sin sentido. Cosas además que tu pareja está en la obligación de manejar. Lo que pasa es que no se lo has hecho entender. Hay una suerte de obligatoriedad en esto que parece no hacer mella en tu pareja. Como que ni siquiera se da por enterado. Y eso está muy mal. Tiene que entender qué le toca, qué le corresponde, qué tiene que hacer. Habla claro. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando. Es donde debes ingresar. Muchísimas gracias. Si te gustó este vídeo, pulsa me gusta. Y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Virgo Hoy Arcanos. Buscando. Mira lo que he encontrado en internet sobre Virgo Hoy Arcanos. Arcanos.com. En primer lugar, a nivel mundial.